En la historia del automovilismo argentino existe una hoja en blanco que jamás fue escrita. Esa hoja era destinada hacia la Coupé de Ford que nunca llegó. Pero no tenemos que irnos tan lejos de nuestro país para apreciar el Ford Maverick. La gran y exitosa Coupé de Ford. Y lo más increíble de todo es que para los brasileros el Ford Maverick representa lo que para nosotros es el Ford Falcon. O sea que es una tremenda leyenda. Por alguna razón que también desconozco Ford Maverick hoy representa a una exitosa camioneta que se vende y me encanta y es tremenda. Pero en la década de los 70 Ford Maverick era el sueño de millones de generaciones de jóvenes brasileros. Y también gran parte de mexicanos y otros mercados donde se vendió esta tremenda Coupé. Como ya es sabido en esa época muchos coches de Ford usaban la misma plataforma o el mismo chasis por así decirlo. Pero por si usted no lo sabía el primer Ford Mustang usaba la misma plataforma del Ford Falcon. Si escucho bien la misma plataforma. Y así también el Ford Maverick usaba la misma plataforma del Ford Falcon. Como muchos de ustedes ya saben el Ford Falcon también se vendió Coupé en los Estados Unidos. Otra deuda pendiente que a veces nos duele un poco. Para el mercado de Estados Unidos el Maverick estaba destinado a dar pelea a los compactos importados. Especialmente al Volkswagen Escarabajo y a los nuevos rivales japoneses. El Ford Mustang estaba aplastando las ventas del Ford Falcon. Y hacía falta un nuevo modelo de la marca del óvaro para la entrada de gama. Es por esta razón que el Ford Falcon salió de las cadenas de producción y su fabricación. Se mudó a Argentina y también a Australia. El estilo del Maverick presentaba un capó muy largo y un techo tipo fastback. Casi 579.000 Mavericks fueron producidas en su primer año. Escucha bien este dato porque yo no lo sabía y es impresionante. El primer año de lanzamiento del Ford Maverick tuvo más ventas que el lanzamiento del Ford Mustang. Sí, se vendieron más Ford Maverick en 1970 que Ford Mustang. Pero aún así las ventas de Volkswagen iban creciendo una barbaridad. Y esto a Ford le empezó a preocupar muchísimo. Y ya más o menos viendo que el Ford Maverick no era competencia para el Volkswagen. Tomaron una muy mala decisión de un vehículo en el cual hablé en otro video. Y lanzaron el Ford Pint. ¿Pero qué tiene que ver Brasil con todo esto? Bueno, ahora te voy a contar porque Ford ya se empezó a interesar mucho en mercados internacionales. Digamos que en Estados Unidos dejó que la fama del Ford Mustang siguiera creciendo. Las ventas seguían siendo buenas. Pero también veía que la competencia internacional. Yo te acuerdo, la Volkswagen era muy pero muy alta. Una competencia feroz y ya tenían los norteamericanos muchas marcas para elegir. Por eso es que Ford tomó la decisión de venir a Brasil y comprar una vieja fábrica. La fábrica Willys Overland. Siguió fabricando por un par de meses, un par de años, el viejo Willys y también fabricaban un Renault. Pero también vio la necesidad de traer un modelo nuevo a este gran país. Y competir con la feroz venta que tenían los Opala de Chevrolet. ¿Sabes qué hizo Ford en Brasil? Llamó a 1300 compradores de vehículos. Todos tenían gustos diferentes. Les pusieron en secreto 4 autos. O sea, a los 4 autos les sacaron todo tipo de insignias, de marcas. Y a estos 1300 les hicieron elegir entre todos estos autos cuál eran los que más les gustaba. Estaba el Ford Maverick. Estaba el Chevrolet Opala también. Algo muy raro que hizo por ahí. Estaba el Ford Cortina, que es de Inglaterra. Y estaba el Ford Taunus alemán. Que es un poco diferente al que conocemos. Un poco nada más. Bueno, luego de esta encuesta, los 1300 decidieron que el que más les gustaba era el Ford Taunus alemán. Pero, siempre hay un pero. Ford Brasil se dio cuenta que era muy pero muy caro producir este vehículo. Tenía que importar matrices. Tenía que hacer prácticamente la fábrica de cero. Para poder fabricar este vehículo que estaba siendo muy exitoso en Europa. Y especialmente lo que más les costaba pensar que podían llegar a producir. Era que tenía el tren trasero independiente. Que también tenía un motor pequeño. Al ser un motor pequeño, era un motor muy moderno para esa época. Y bueno, todo esto lo vieron como algo imposible. Ford empezó a preocuparse mucho porque se venía un gran evento a nivel nacional. Y ese es el Salón de Automóviles de Sao Paulo. Algo, lo mismo que se hace acá en Buenos Aires con el Salón del Automóvil de Buenos Aires. Donde se presentan los grandes lanzamientos de los vehículos. En el próximo año o en los próximos 5 años. Ford en este momento no tenía ninguna oferta para mostrar en el salón. Para competir frente al Chevrolet Opala. Que estaba haciendo desastres en las ventas. Vendía, 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 vendía. Entonces, ¿qué dijeron? Ya tenemos la plataforma de Ford Maverick. Es la misma plataforma que el viejo Ford Falcon. El mismo chasis. Todo lo mismo. También vieron que ya tenían el motor 6 cilindros. Que se ponía en los vehículos que fabricaba. En los wheelies. Estaba todo listo. Ya tenían el vehículo. Ya tenían los viejos motores que fabricaban. Los 6 cilindros. Entonces, ya está. Vamos a presentar al Ford Maverick como la nueva estrella de Ford. A pesar de que el motor wheelies había sido originalmente de la década del 30. Ese fue el medio que Ford encontró para economizar 70 millones de dólares. En inversión para la producción del Taunus. Que se fabricaría finalmente en Argentina. Este procedimiento de querer más o menos economizar todos los procesos. Un periodista lo sacó a luz. Y podemos decir que fue una mancha en el lanzamiento del Ford Maverick. Y fue una noticia que se publicó días antes del salón del automóvil. Así que todos los periodistas. Todas las personas ya sabían que el Ford Maverick era producto de solamente querer economizar. Y de no querer traer el Ford Taunus alemán. Que acá en Argentina no fue el mismo que se fabricó en Europa. Pero es muy, muy parecido. Y a mi parecer sigue siendo hermoso. La única desventaja grande que a mi también me parece. Todo esto es opinión personal. Es que nunca tuvimos la Coupé que tuvieron en Brasil con motor V8. Con un motor 302. Y sí, el viejo motor wheelies de la época del 30. Motor 6 cilindros que ya para los brasileros era muy viejo. Quedaba muy chico en el capot. El Ford Maverick tiene un capot gigante. Que podía tranquilamente guardar un motor V8. Y sí, sí o sí los brasileros tuvieron que decir. Esto es lo que va. Esto es lo que corresponde. Un motor V8 para la gran Coupé de Ford. Le metieron el famoso 302 canadiense. Y empezaron a hacer números con el Ford Maverick. Se dieron cuenta de que al final fue muchísima pérdida. Pero lo que se destaca es que Ford cumplió con el cliente. Con el fanático de la marca. Le puso el motor V8 en el Ford Maverick. Lo vendió así. Y fue un total éxito. Quizás la ganancia no fue mucha. Pero sí, este vehículo se transformó en una leyenda total. En Brasil, este coche representa el sueño de toda una generación. Y sobre todo, el Ford Maverick GT. Y bueno, hasta acá llegó el video del día de hoy. Si sos de acá de Argentina, contame. ¿Te hubiese gustado que hubiera una Coupé con motor 302, con motor V8? Y si pensás que también fue una deuda pendiente que tuvo Ford con nosotros. En fin. Así, la historia ya está escrita y no se puede borrar. Te mando un abrazo grande. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!